Necesidad de trasladar los esfuerzos que realizan en atención al cliente. Posiciona por debajo de la media en notoriedad y notabilidad. Trabajo, innovación y gobierno son las dimensiones mejor valoradas por los usuarios. Oferta registra un gran número de críticas en Google y YouTube por temas asociados con las reclamaciones y necesidades. Buen posicionamiento en Twitter.